Vale, creo que por aquí había un diario del errante en una zona de pared rompible o algo. A este me lo tengo que cargar así. Vale, se ha pirado. Le tiro eso para cuando vaya. Es suelo, es suelo rompible. Vale, a ver qué hay aquí. Además de un familiar perdido. Ojo a la arañita. Y mientras nos juramos, que caigan las estalactitas, ¿eh? Venga, eso no se quiere caer, se cayó. ¿Qué eres tú? ¡Corte rápido por dos! Uf. Gente, este va a ser el primer saludo que vais a ver sin el micrófono dentro de lo que es la cam, ¿vale? Vale, básicamente ya os expliqué por qué en una pestaña de comunidad, temas de ergonomía, etc. Si veis que este saludo es un poco distinto de volumen, lo que sea, estaría bien que me lo comentaseis. El saludo de hoy es para MaxFZ. Como siempre, os dejaré por aquí el comentario y pasaremos directamente a la intro genérica que os podéis saltar por la línea temporal. ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior del Randomizer, The Hollow Knight. Este es el segundo que traemos al canal y por lo tanto tendrá dificultad añadida. Entre las dificultades añadidas nos encontraremos que ahora el objetivo del juego no será entrar en el huevo negro y acabar con el Hollow Knight. Será llegar a la arena de Radiant, ¿de acuerdo? Pero no podremos entrar en el huevo negro si no hemos hecho antes los tres coliseos de los insensatos, ni si no hemos explorado un poquito por encima por lo menos cada una de las zonas del juego. ¿Esto por qué? Porque podríamos tener mucha suerte como en la serie anterior y pillar todos los soñadores de golpe y ala, nos vamos al huevo negro, se acabó la serie en el capítulo 11, me limpio las manos. Pues no, vamos a hacer que dure un poquito más, ¿verdad? Correcto. También vamos a randomizar las tablas de Lore y las menas de Geo y vamos a ver interrogantes en todos los comerciantes, tanto en la descripción del ítem como en el precio, no sabremos qué precio es. Y el último añadido así un poquito poderoso es que cada vez que cambiemos de habitación todos y cada uno de los dichosos enemigos van a cambiar, se van a randomizar cada vez que cambiemos de habitación, lo cual es extremadamente misterioso. Os dejo con el capítulo de hoy. Bueno gente, estamos por aquí de nuevo. El último día os dije que iríamos al tranvía y eso vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que tengo algún problema que otro y es que realmente ya, aunque tengamos todas las habilidades, me estoy quedando sin zonas para explorar. Entonces el juego se está volviendo un poquito ya complejo, complicado, ¿vale? Porque nos faltan cuatro cosas muy concretas y no nos acaban de salir. La primera y más importante ahora te diría que es la marca del rey, es lo que me apetece más que me salga. Así que vamos a rezar un poco a los dioses de la sabia vida, que aquí lo tenemos, a ver si esto es la marca del rey. No, es Lore, informe de Abba. Ya sabemos que esto es del tirano de las almas, del maestro de las almas, ¿vale? De esa zona tan lagueada que nos gusta tan poco en este randomizer. Por aquí tenemos para pasar y darle a la palanca y abrimos la siguiente parte. Muy bien. Por supuesto que estas zonas no son muy complicadas, ¿vale? Porque, bueno, randomizar esos bichos que ya eran sencillitos a otras cosas que parecen incluso más sencillas, pues es un poco F, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? En el pase del tranvía ahora tenemos 15 de Geo. Troleadillas, troleadillas bien varias, ¿vale? Que ojalá, ojalá que no me sucedieran. Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? En la zona del pase del tranvía nos íbamos para abajo. Hay una zona para poder bajar. ¿Qué nos va a llevar, si yo no me acuerdo mal, donde Galien, ¿vale? Y justo donde está Galien, de hecho, hay para meter el... O sea, para meter nada, perdón. Hay un spawn del señor Seeta. No estoy seguro si es el tercero o no, pero tampoco llevamos, parece ser, el amuleto de las esporas. Un poco F eso, ¿vale? Porque si nos lo encontramos ahí, pues no podremos hablar con él. Pero ya sabéis que no estoy buscando ese final ahora mismo. De todos modos, si lo veo súper necesario, pues ya lo haría. Pero yo creo que no. Creo que no es súper necesario. Vale, seguimos por esta zona. Calma un poco. Aquí hay un ítem. Veamos qué es esto. 15 de Geo. Me podría sorprender, ¿vale? Pero no voy a fingir sorpresa en algo que ya me espero. Y vosotros también os lo esperabais, ¿verdad? 15 de Geo. Aquí ya no sorprenden a nadie. Vamos a hacer aquí esto por si acaso. Ya es que no lo sé. Estoy ahora desesperada intentando encontrar algo. ¿Por qué me he caído? No entiendo por qué me he caído. O sea, me ha soltado de la pared por alguna razón. Eso sin venir a cuento. Efectivamente, por aquí tenemos al Galien. Vamos a ver qué hay. Recordemos que en la zona del Galien arriba tenemos Sabia Vida. Así que tal vez ahí pueda haber algo interesante. Venga. Aquí lo tenemos a él. Primero vamos por ahí. Efectivamente está el señor Seta. Yo le doy ya la hostia, ¿vale? Para que, bueno... Para que se active. Porque hablar con él no podremos hablar. O sea, podemos hablar con él, pero no vamos a entenderlo. A ver qué hay aquí donde la Sabia Vida, por favor. Que sea la marca del rey. La necesito ya. Es Lore. Observar los secretos sellados. Uno debe soportar el castigo más duro. No sé qué es esto. Sinceramente no me suena de nada. Vámonos a por el Galien o lo que sea que se randomice en él. Le doy ya con el aguijón que empiece el combate. La guadaña sale igual. No tengo yo ningún problema en eso. Y es un Grimm. ¡Ay, mierda! Le he pegado antes de tiempo. Sorry, amigo. Pero se ha metido en China a hacer eso. Ni siquiera me llega el ataque. Vale, un poco troll eso. La guadaña se queda ahí, de todos modos. Vale. Bueno, ya se cansará Grimm de hacer eso y va a venir, ¿no? Si no estamos... La tenemos liada, si no... Vale, se ha bugueado. Se ha bugueado. Estaba yo tan lejos... Vale, y sigo tan lejos que ahora el Grimm ya no... Ya no viene hacia aquí. Uy, me ha dado una hostia, ¿eh? Por eso. Vale, vamos a hacer una cosita. Qué pena, porque quisiera haber luchado contra él. Vamos a hacer un Warp. Y vuelvo a bajar a esa zona por mi cuenta, ¿de acuerdo? Eso hago un cortecito pequeñito. Y vamos a luchar con Galien con lo que sea que salga ahora. Porque ya sabéis que se randomiza todo, todo el rato ahora, ¿eh? Me gustaría que siguiera siendo el Grimm. Pero vaya, sería mucha casualidad, ¿no? De momento estoy aquí. Claro, es un Mambú esta vez. Bueno, mira. Onírico por Onírico. No me parece mal. Amigo. A ver, este bicho me da un poco de rabia, ¿eh? La verdad, te digo. Te digo que me da un poquito de rabia. Porque hace botes aleatorios. Le he hecho un Perfect. Le he hecho un Perfect, ¿no está mal? Eh, veamos qué me da. ¿Qué me da usted? Agoto los diálogos. Eh, y no puedo agotarlos. Se queda pillado en el diálogo. La leche, tío. Pero es que pillado en sentido de que no puedo ni darle al Warp. Uh, qué mal. Reinicio juego por mi cuenta, gente. Venga, va. Ya estamos de nuevo aquí. A ver en qué se randomiza ahora. Ya sabiendo la hora, sí que le voy a meter aquí con la Onírico directamente. Espero que no se me vuelva a buggear. Eh, es una venga mosca, pero se ha ido como... ¿Hola? ¿Qué es eso? Hostia, hostia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está como... Me está dando igual. Creo que le estoy dando. Vale, simplemente se ha buggeado la imagen, ¿no? Pero ella está como ahí igualmente. Sí, le estoy dando, efectivamente. Vale, está muy raro esto, ¿eh? Vale, le di y la he reventado. Bueno, pues vamos a absorberlo directamente. A ver qué me da. Por favor, algo interesante. 150 de esencia. Qué pena, tío. Que ya tengo toda la esencia del mundo, hombre. Por favor, no me des eso. Vale, vamos a seguir bajando por aquí. A ver si nos encontramos algún ítem. La verdad que estoy más perdido que... Que... Bueno, sabéis lo que dicen ya, ¿no? De las cosas en los jacuzzi. De las cosas perdidas. Pero yo no voy a decirlo. Porque eso es una ordinaried impropia de mi persona. Yo nada más que insulto y ya está. ¿Eh? Pero guarradas es de esas cerdas de pedos y cosas. No, no, yo no, hombre, no. A ver, ¿qué tenemos aquí? 6 de jalones. Tremenda mierda. Tremendísima mierdísima. Hostia, qué mal que vamos, tío. Estoy ya empezando a creer que... Que me he pasado un poquito metiéndole normas al juego, ¿vale? O sea... Está costándome ya mucho. Y lo siento bastante fuerte, la verdad. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es que no sé ni en qué zona estoy. Vale, vamos a hacer esto. Usted fuera. Tote, por favor, vete también. Por aquí no parece ni que haya ningún ítem. O puede que... Claro, es que puede que esta zona ya la haya visitado y no lo sepa. Porque no tengo el... El... El mapita. Ah, no, calla. Esto es por la zona que he intentado ir antes. Vale, o en el capítulo anterior, no me acuerdo. Eh, bueno. ¿Usted aguanta un huevamen, caballero? Se lo agradezco. Le agradezco que sea tan poderoso. Y aguante tanto las hostias. ¿Por aquí qué tenemos? Pero aquí tenemos una subida con pinchos. Creo que este era... Porque este bicho de aquí era una araña de las gigantotas y esto era para evadirla, correcto. Bueno, gente, estoy terriblemente perdido. Hemos acabado llegando hacia aquí, así que yo qué sé. Vamos a mirar qué tenemos. Por mirar realmente nada. Es que realmente nada. Me voy a ir a boca sucia y vamos a ver desde allí, ¿eh? Vale, a ver. Veamos el mapita. Parece ser que en el límite del reino hay una zona que no he acabado de mirar. Es verdad. Es verdad. Ya sé cuál zona del límite del reino podemos ir ahora mismo, ¿vale? Justamente donde está la marca del rey originalmente, en el cadáver del Winnie, donde está la Hornet... El segundo enfrentamiento de Hornet, ¿vale? Así que me voy a ir allí. Sí, señor. Aunque voy a hacer un pequeño cambio porque sé que me siguen quedando cosas de las esporas por sacar y porque nos hemos encontrado un señor hoy y no hemos podido hablar con él, ¿vale? El señor Zeta. Voy a ponerme esto porque creo que esta magia puede estar bastante bien realmente. Cuando luchemos contra el zote, ¿no? Porque se quedan ahí los gusanitos, ¿verdad? Sí. Ojo, aquí había un ítem. He ido desde el banco de la colmena. Aquí había un duro golpe por dos. No. No ha valido mucho la pena este ítem, la verdad. Pero bueno, nos lo saltamos en su momento. Vale, llegamos por aquí al límite del reino. Entonces vamos a intentar... Joder, la madre que parió a la Speed Primigenio, de verdad. Se ha quedado ahí en plan sniper que no veas. Bien. Y vamos a ver qué hay donde el... Marco, ¿vale? A ver qué bicho sale. Por favor, que no seas nada complicado. ¿Qué eres? Ni siquiera sale nada. Hostia, ya estamos con las mierdas, tío. ¿Por qué no sale ningún bicho aquí? Bueno, pues nada. Me hago un warp. A ver qué remedio. Claro, es que tú imagínate la mala suerte, ¿sabes? Que podría haber sido algo impresionante. Es que puede serlo. El Marco puede darme la marca del rey, tíos. Joder. Qué mal que vamos. Qué mal. Vale, creo que por aquí había un diario del errante en una zona de pared rompible o algo. A este me lo tengo que cargar así. Vale, se ha pirado. Le tiro eso para cuando vaya. Es suelo, es suelo rompible. Vale, a ver qué hay aquí. Además de un familiar perdido. Ojo la arañita. Y mientras nos juramos, que caigan las estalactitas, ¿eh? Venga, eso no se quiere caer. Se cayó. ¿Qué eres tú? ¡Corte rápido por dos! Uf, esto sí que sí. Me gusta mucho por dos. Ha bajado el coste. Dios santo, qué maravilla. Eh, ¿dónde estamos? Eh, voy a equipármelo ya. Voy a equipármelo ya. Me importa una mierda tener que volver a hacer esta zona. Dios, solo por esto este capítulo ya ha valido muchísimo la pena. Que te den por culo a ti y a ti. Corte rápido por dos. ¡Colega! A ver. ¡Ah, qué placer! ¡Qué alegría, de verdad! Esto no te lo da ningún otro amuleto. Esto no te lo da ningún otro amuleto. Esta velocidad. Este... Si eres jugador de... Te gusta mucho la build de aguijón. El corte rápido este es... Bueno, es que es una pepinada que flipas. Mira eso. Fuera, fuera, fuera. Ya está. Te lo has cargado en un momento. Increíble. Vaya. Fuera, por favor. Váyase usted. ¿Se puede ir? ¿Pero cuánto aguantaste, tío? Madre mía. Corte rápido, amigo. Te falta un poquito de dama, ¿eh? Eso es culpa del aguijón, por cierto. ¿Vale? No lo tenemos mejorado al tope, claro. Ah, qué maravilla. Me da igual, tío. Ya está. Ya ha valido la pena. Ya esto ya me vale la pena. Ahora... A ver. Sigo necesitando cosas para avanzar, ¿vale? Y para que no se me haga tedioso el avance. Pero... Pero ya estoy bastante contento. Esto era para mí un imprescindible. Por aquí también hay un ítem. Vamos a ver cuál es. Marca del rey. Por favor, ¿eh? Portador onírico por dos. Me da un poco igual. Esto vale uno. No me lo llego a poner muchas veces. Así que... Me parece bien que se haya subido el coste ahí. Para reducírmelo en el corte rápido. Esto me lo cargo de aquí. Así mismamente. Me da igual. Porque me voy a sentar y voy a recuperar todo con salubra. ¿Qué tenemos aquí? Atrapalmas por dos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Atrapalmas por dos teniendo el devoradalmas por dos. Pues es un poco basurilla, ¿no? Y además tenemos también el torcer hechizos. Tenemos buenos amuletos, ¿eh? Para hacer una build de magia. No está nada mal. Venga, vámonos a por Hornet. Veamos qué es nuestra queridísima amiga Hornet a bicicleta. Venga, por ahí debería irse. Ahí está. Se escapa. La seguimos. Y bajamos por aquí. Aquí no había algún depósito de alma. No parece. Ah, vale. No hay ningún boss. Claro, ya me he cargado a la Hornet número dos en algún otro momento. O sea, que no cuenta. Vamos a ver pues qué item hay en la carcasa de nuestro papá rey. Eres... Un gusano, tío. No te creo. Es un gusano. Fue un gusano también en el primer randomizer. ¡Ojo! ¡Ojo! Se están cayendo pero no se caen todos. ¿Por qué me ha dado un gusano pero se está cayendo esto? No, no era la marca del rey. No debería empezar a caerse eso, ¿no? Un poco raro. Vale, a ver. Ya lo desesperado igual te diría hasta de ir a la propia entrada del abismo y leer esa tableta de Lore. Porque igual está ahí mismo la marca del rey. Sería una troleada que flipas. Pero bueno, es que puede suceder, ¿no? Es un randomizer al fin y al cabo. Vamos a seguir explorando esta zonita por eso, ¿vale? Para acabar de confirmar, bueno, de que haya aquí algunos ítems que puedan venirnos bien. Vale, vámonos por aquí a ver qué nos encontramos en esta zonita, ¿vale? Esto sí que sé dónde es. Y ya está, por aquí ya lo hemos investigado todo. Venga, pues vamos a hacer esto que he dicho a la desesperada, ¿vale? De ver si nos encontramos en el abismo la marquita del rey. Vale, para ello hemos venido aquí a la estación oculta. Tenemos un refil aquí. Bastante bueno, por cierto. Así que venga, vámonos a ver si ahí abajo hay algo. Igualmente hasta puede que ya haya leído ese lore, ¿eh? Yo estoy haciendo el tonto ahora, no lo sé. Tenemos que comprobarlo. A mí se me empiezan a acabar las ideas, gente. De dónde pueden haber cositas. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Este lore, en principio, diría que sí lo hemos leído. A ver, voy a mirar qué zonas no he explorado mucho. Vale, porque no tengamos desbloqueado el ward, ¿vale? Como tal, tenemos el templo del huevo negro que no lo hemos llegado a ver. Vale, ¿qué más? Tenemos aquí del hogar de dioses una cosa que no... Pero bueno, esto es irrelevante, ¿no? En Dibnes nada... Y el tranvía superior. Nos falta ver el tranvía superior. ¿Hemos llegado a ir por ahí? Yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces hemos ido a la vidente desde ese tranvía. Ahora no lo tengo claro. Voy a ir a ver qué es esto. Porque lo demás... Nos faltan solo tres bancos para sentarnos, ¿sabes? O sea, quiero decirte... Un poco raro. ¿Qué, qué, qué? Esto es tranvía inferior. Ah, no tengo mapa de esta zona. ¿Pero dónde estamos? Esto es Dibnes. Ok. Claro, o sea, el tranvía superior es el que está. ¿Dónde es Alubra? Vamos a mirarlo. A ver. Me voy a donde Alubra. Sí, y ese es el tranvía superior. Y que te lleva a tierras del reposo. O sea, me vas a decir que ahí me he dejado algo. Vale, vamos a meter el pase. Ok. Y enseguida comprobamos si he ido o no por aquí. Porque aquí abajo hay un depósito de geo. Si no está... Es que sí que lo he ido. Sí, el depósito de geo no está. Bueno, que era un ítem en su momento. Esto es el tranvía superior. O sea, ¿por qué no se me...? Ah, vale. Ya sé por qué. Porque literalmente no me he sentado en este banco, ¿verdad? Ahora vamos a mirarlo. El tranv está. Ok. Buah, gente. Pues como veis, tenemos la mayoría de TPs desbloqueados. Solo tenemos dos en rojo ya. Que son una tontería. Porque dentro del huevo negro no va a haber nada. O puede que sí. Realmente puede que sí. Ya podemos abrir el templo del huevo negro. Y donde está el sentido del mundo, ahí hay un ítem. Voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a entrar en el templo del huevo negro. Saltándonos un poquito la norma de que no puedo entrar hasta que no haga los coliseos. Única y exclusivamente para ver. O sea, a ver qué es eso, ¿no? Venga. Vale, hemos llegado. A ver, que se abra esto. Ok. Vale, se abrió. Sigue estando la cara de Erraz por ahí porque no lo hemos llegado a pillar. Pero bueno. Y veamos qué hay aquí. No voy a hacer el Hollow Knight, ¿vale? No vamos a entrar. No vamos a hacer nada de eso. Tengo el aguijón despierto. Hito a la vaina. Ah. Y es lo, tío. Un helo oculto. Te necesitamos ahora. Nos hemos cansado de estar lejos de ti. Nuestras hojas caen. Vale. Ah, bueno, mira. Me han dado tres máscaras de esa vida. Muy útil porque me voy a sentar en este banco para registrarlo. Y menuda desgracia. Qué suerte que tengo, tíos. Estoy muy perdido. Sinceramente. No sé qué hacer en este punto del mod. Creo que tenemos buena build, buenas historias, ¿vale? Puede que la marca del rey esté incluso, o que los amuletos que me faltan, que uno de ellos perfectamente puede tenerlo el zote, ¿vale? Ahí en los coliseos. Así que yo qué sé. La verdad es que tenemos bastantes cositas ya. Es normal, medio normal, que empiece a costar, ¿vale? Porque lo poco que falta debe estar muy, muy oculto. Pero podrías duplicarlo, amigo mío. Voy a sacar el grimo un momentito. Me voy a poner el hongo con esporas. Y por mi cuenta voy a reexplorar un poquito ahora, ¿vale? Para que no se haga muy tedioso porque no quiero enviaros por zonas que ya haya estado. Los paramos fúngicos porque por aquí sé que me dejé algún hueco de estos de lore de los honguitos, ¿vale? Aquí en cruces olvidados parece que tenemos también una cosita para ir. Que desde Ciudad de Lágrimas se va. Voy a hacer esto, ¿vale? Voy a hacer esta zona de aquí. Justo la de debajo del banleario y del caballero falso. Porque ahí puede haber algo, ¿vale? Os hago cortecito de las dos cositas. De haciendo esto y de encontrándome el último de los sitios de los hongos al que no he podido acceder. Vale, este era uno de esos sitios. Lógicamente cuando pasé por aquí no pude pagarlo. ¿Vale? Así que yo me acuerdo que estábamos mal de geo en ese momento. Pero ahora estamos bien. Así que bueno, pues lo pagamos muy bien de hecho. ¿Vale? Efectivamente aquí hasta que no abrías esto no podías... Hasta que no pagabas el ascensor de abajo no podías pasar. Tenemos un sirviente del rey. Un bicho de estos. Hostia, vaya guantazo que me ha pegado. Hay un Hollow Knight porque he visto una mierda suya, ¿eh? Este se ha quedado aquí medio pillado. Bien. Muérase. Me voy a curar. Te lo juro que me ha parecido a mí ver algo del Hollow Knight, ¿eh? Te lo juro. Sí, está como aquí, ¿no? A ver. No, no está. ¿Qué es esto? ¿Qué me estoy saltando? De momento lo doy aquí. Vale, la... Me está haciendo un efecto muy raro la pantalla. Vale, era de la venga mosca. No pasa nada. Cuidado que se explota. Aquí tenemos un ítem. ¿Qué es esto? Normalmente era vasija. Tierras del reposo. La estación no me sirve mucho porque ya podemos ir allí. Esto no me ha solucionado nada. Vale, vamos a ver qué ítem hay en esta zona de aquí arriba. Vale, esperemos que sea algo importante. Por favor. 35 de geo. Qué pena, qué pena, qué pena. Como veis, vamos muy mal, ¿eh? Venga, voy a la zona que os he dicho del Longo con Esporas. Y seguimos. Vale, esto es por aquí. Si os fijáis ahí, incluso hay un ítem. Ay, coño. Pesadilla, tú. Vale, esto está aquí. Ok, tenemos a Slore igualmente. Esta frontera mantiene a raya lo que rasga y se retuerce. Su señor muerto de una casta antaña honrada, de madre sellada, ahora tan solo una bestia común. No hay paz entre ellos y nuestro pueblo. Creo que esto, pues igual también es de las mantis. No lo tengo claro, ¿eh? No voy a poner la mano en el fuego porque no lo tengo nada claro. Vale, que ítem eres tú, por favor. Portal onírico. Pero ya lo tengo. No lo hemos usado, por cierto. Vale, he venido a la estación de la reina. Ya me puedo quitar el Longo con Esporas porque ya no recuerdo yo más zonas de geo que pueda buscar. Así que voy a hacer una última cosa, ¿vale? Antes de acabar el capítulo de hoy. Que será irnos a los cañones estos nublados. Porque creo que no he investigado la zona donde hay un amuleto. Vale, que es una zona con muchos huevos y muchas historias, huevos de esos que explotan. Y bueno, pues creo que parece la pena echarle un try a eso, ¿vale? Ah, bueno, y tampoco miré la zona del cornifer, ¿verdad? De aquí. Porque sí tenía el daño oscuro, pero no pude subir. Exacto, vamos a mirar eso también. Ah, bueno, y mira, en los archivos de la maestra el gusanito. Fíjate, está Curiel aquí, pero también está... Ojo, hay otra Radiance. Hay otra Radiance. ¿Dónde está usted, Radiance? Vaya, me dio una hostia este tío. Mira la Radiance, ¿dónde está? ¿La puedo matar? No. Vale, con cuidado. Quiero irme hacia allí, donde el gusano... Y ahora tenemos un ítem. ¿Qué eres? Lágrima de Isma. Un duplicado de la lágrima de Isma. Qué pena. Mira la Radiance. Es el absoluto destello, ¿eh, tío? Me está reventando. Vale, esto debería ser por aquí, ¿no? No, en realidad a esta zona ya hemos ido. No es aquí. Ahora mismo no sé dónde es. Ojo, ahí tenemos un ítem, ¿eh? Vale, vamos a ver qué es. ¿Qué eres tú? Sé algo importante, por favor. Mapa del coleccionista. No me vienes nada bien. No me vienes nada bien. No me sirve de nada esto. Por aquí está la mosca de amuletos. Ojo. ¿Qué le he pasado a ese? Un, había una sierra aquí debajo. La madre que me parió. Vale, cuidadín, ¿eh? Me quiero quitar del medio a toda esta gente, que no me moleste. Bien. Ojo. Vale, el invocador de cosas. Vamos a hacer así por aquí, por si hay algo. Vale, bien. Que abajo podríamos ir con un salto desolador, me imagino. Pero no me quiero arriesgar. Vamos a hacer esto. Bien. Vale, vamos a ver qué hay. ¿Dónde está mosquita de amuletos? ¿Ahora qué eres? Dime que eres algo importante. Fragmento de vasijas. Está bien, pero no es lo que necesito, de verdad. Vale, vamos a ver qué hay donde el mapa del cornifer, que no he llegado. Ah, ya había un huevo, no lo he visto. Vale, a ver. Cornifer, ¿tú qué tienes? Cuidado, hay un aspita ahí, primigenio. ¿Para todo el mundo? Bien. Dame algo interesante, por favor. 150, lo pago encantado. 35 de geo. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Como veis, ya son cosas muy concretas. Las que nos están quedando por explorar, ¿vale? Así que asumo que sí, lo que nos falta debe estar en el coliseo. De momento lo dejaremos por aquí el próximo día. Directamente voy a entrar en el coliseo y lo haremos desde... Bueno, veréis desde ahí, ¿vale? Y haremos el coliseo, el primero del zote, a ver si me lo puedo pasar. Pondré directamente el último try, ¿vale? Y luego ya empezaremos con el segundo coliseo. A no ser que nos dé la marca del rey y ese mismo coliseo, ya nos iríamos al abismo directamente. Porque en el abismo hay mucho geo, hay un amuleto extra, por la zona donde está el dios de la sabia vida. Un huevo arcano debajo de eso mismo. La mejora del ataque este para arriba también supongo que nos puede dar algo. Esperamos poder lograr nuestro objetivo del juego, que es enfrentarnos a Radiance en su arena. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi V.